¡Gumus! ¡Gumus! ¡Gumus, tenemos que ir al hospital ahora! ¡Levántate! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, encuéntralo! ¡Haga lo que sea! ¡Yo estoy bien! Está bien, lo encontraremos. Salgamos de aquí. Sí, señor Sikan. ¿Qué? ¿En serio? Estoy bien. Está bien, está bien. Hay que ir tras él. Vamos, para allá ahora mismo. Vamos, vamos. Dense prisa, debemos irnos. Ay, no la encuentro. La busqué arriba, pero no está. ¿Pero cómo? ¿No va a desaparecer? ¿Cómo se fue sin decirle a nadie? No entiendo. Bueno, vamos. Quizás esté en el jardín. Ay, Orhan, ¿la encontraste? No, señora Seref. Busqué por todas partes, pero no encontré a Gumus. ¿Pero qué le pasa a esta muchacha? No soporto sus caprichos. Debemos irnos, Seref. La llamamos en el camino. Tengo miedo de no llegar a tiempo. ¿Dónde está Pinar? Ay, aquí está. Aquí estoy. Orhan, cuando Gumus llegue a casa, dile que debe ir al hospital cuanto antes. Como usted diga, señora Seref. Vamos, Pinar, ven. Camina, camina. Ah, Lara está durmiendo. Mírala de vez en cuando para que no se asuste por estar sola. No se preocupe.